Tenemos las cuentas ordenadas, esto se puede hacer sin endeudarnos, en tiempos muy difíciles. Estoy viniendo justamente de Buenos Aires, donde lanzamos ayer con el Presidente de la Nación y el Ministro de Salud de la Nación el programa Remediar nuevamente. Pero esto se puede hacer en este contexto, de una provincia que está ordenada. Y en este tiempo difícil, donde justamente las enfermedades vectoriales están en la agenda de todo y en la agenda de la sociedad, entregamos vehículos que son justamente para tener limpia la ciudad, limpio sus pueblos. Entregamos otros vehículos que sirven también para diferentes obras públicas en la comunidad. Y el municipio de Oberá, particularmente, entregamos también otros elementos diferentes a los que son los vehículos compactadores, que en este tiempo también, de este brote que tenemos, va a ayudarle a la comunidad. Así que, simplemente, este es el marco. Yo quiero agradecerles a los intendentes por el trabajo que vienen realizando. Y bueno, nosotros seguiremos en esta ruta, estaremos en Oberá esta tarde, estará el Ministro trabajando allá, con un sistema operativo de mucha responsabilidad. Donde vuelvo a repetirles, nosotros vamos a ser extremadamente sinceros en el trabajo. El que quiere contar uno, dos, tres, cuatro, que cuente uno, dos, tres, cuatro. Nosotros vamos a trabajar. Y tratar de que el sistema sanitario pueda sostener el brote, que estamos convencidos que así va a ser, porque estamos preparados para eso. Y después estaremos en Campo Grande también, inaugurando playones deportivos. Estaremos en Campo Viera también, en otras actividades. El día de mañana vamos a acompañar a la comunidad de Colonia Aurora en la fiesta de la Naná. Y a la tarde estaremos inaugurando una iglesia en Pozo Azul, en la diócesis de Puerto Iguazú. Así que, bueno, nos espera un fin de semana de tareas, de trabajo. Y muy agradecidos a ustedes por acompañarnos. Misiones se mantiene con casos de brotes en algunas localidades. Y eso se puede dar simplemente porque hay un enorme trabajo. Hay que contener, Misiones está conteniendo dos grandes países. Ustedes tomen dimensión de que los misioneros estamos haciendo un trabajo tremendo para que esta enfermedad no vaya más allá de las fronteras de nuestra provincia o no entre a las fronteras de nuestra provincia. Entonces, hoy nosotros podemos contar los números de los casos porque justamente tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica que permite que podamos tomar las medidas. Así que darle la tranquilidad a la comunidad de que el gobierno provincial va a poner todos los recursos, como lo viene haciendo, en trabajar sobre las enfermedades vectoriales, darle la tranquilidad a los obereños, que es donde hoy se está dando el brote de dengue de que vamos a estar cerca, vamos a trabajar en conjunto, vamos a darle los recursos necesarios para que el municipio pueda hacer frente y ayudarnos y acompañarnos también con esto. Debemos estar juntos, acompañar y trabajar. Así que en esa línea vamos a seguir trabajando sobre las enfermedades vectoriales. También somos una provincia que está siempre con la guardia hacia arriba. Ustedes vieron lo que ocurrió hace unos días con el tema del coronavirus. Y Misiones es muy sensible, tiene un sistema sanitario muy sensible. Significa capacidad de detectar rápidamente la noxa que puede llegar a provocar algún inconveniente en la sociedad. Entonces, eso no es una debilidad. Eso es una enorme fortaleza. Es una enorme fortaleza porque esas personas, cuando llegan a nuestra provincia, han pasado por otros filtros internacionales que no lo han detectado. Gracias. 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 Gracias.